En fin, por noticias así, en rápido, hace una semana, más o menos, el 18 de agosto, salió para Wii U Pokémon Snap en su tienda virtual. Niña Wii U. Sí, claro. Wii U. En fin. Si lo haces muy rápido, parece una ambulancia. Wii U. A 10 euros el juego. Está como en la original, es decir, no pensáis que van a aprovechar el giroscopio del tabletopando, ni... Sí, es que eso habría molado. Esto como en la original. No, no, es igual que el de Nintendo 64, pero no, la verdad es que cuando vi la noticia me llamó la atención porque... Yo por un momento me asusté porque dije, por fin, por fin van a querer sacar dinero con un nuevo Pokémon en Nazco en el que seguro van a sacar dinero. Ah, no. Hombre, seguro... Sí, sí, hay un apoyo para hacer un en Nazco en el que no vean. Para eso está ya Pokémon Go y... Sí, pero... No, pero... Pero está... Pokémon en Nazca está muy chulo. Sí, sí. No, pero que sea lo mismo sobre raíles, pero lo que tú has dicho, aprovechando el giroscopio del tabletopando... Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, aprovechando el... Eso sería la óptima. Y con más generaciones porque Pokémon en Nazca es lo de la primera generación. Ya pensando en la tecnología móvil, quiero decir, si tienes esa tecnología... Uno, porque vas a ponerlo en sobremesa si tienes el móvil y en X llevarás algo de portátil. Y dos, ¿para qué vas a poner en raíles? Quítale libertad al pobre jugador. No tiene por qué ser malo la libertad. Ya vamos a entrar en el debate de los huevos del mundo abierto. No, tío, no tiene por qué ser malo. No, no tiene por qué ser malo. No tiene por qué ser malo. Y entrar a esa parcela en la que está es divertida. Simplemente. Si la haces bien esa parcela, yo no voy a querer malo. Pokémon en Nazca es una escena. Si a mí el mundo de Xaycopa me da todo lo que necesito, yo no voy a desear ser libre. Sibyl, hazme tuyo. Calla. No, el Pokémon en Nazca... El Pokémon en Nazca estaba muy chulo porque, aunque fuese por raíles, estaba guay porque veía a los Pokémon como en su hábitat natural, los veía jugar, perseguirse uno a otro, estaba simplemente allí tomando el sol, o algunos incluso te podían llegar a atacar si los molestaba demasiado. Sí, además tenías que hacer cierto puzzle en el escenario para poder sacarlo. Sí, por ejemplo, había una zona en la que para fotografiar me parecía magnético, tenías que coger a tres Magnemys que había por allí y provocarlos para que te siguieran, y cuando te seguían los tres al acercarse se fusionaban y evolucionaban en Magneton, entonces ya podías echar la foto al Magneton. Y era así, es medio puzzle y está mediante raíles, pero no creo que esa mecánica para este juego sea un contra. Bueno, la verdad es que está... A mí, yo cuando lo jugué en su época, así ya 17 años... ¡Viejo! Sí, sí, una vez que lo vamos a hacer yo... La verdad es que estaba chulo, estaba chulo. Estos tenéis los dos a la misma edad que yo, o sea que... Así que eso, que... Qué guay. Pero luego... Aunque la cosa es que si no van a aprovechar ni giroscopio ni nada de esto, Víctor no lo habría aguantado la 3DS, tío. Sí, supongo. Es que no la saca para 3DS. Es que lo vio más para 3DS, más irte al bata y hacerte un huevo en raíles mientras echa lo que haya que echar. Es que lo vio para eso, de verdad. Bueno, fantástico. Para partidas rápidas, ¿no? En serio. Es que son partidas rápidas que pegan mucho para atrás, ya sé. Sí, bueno, no sé. Pues la han sacado para Wii U porque... Querrán venderme con cola a los fans porque no hay nada. Porque da dinero. Ya está. Entonces ya, yo no sé. A tomar por culo.